Más de 500 vacantes, distintas empresas de la localidad tratando de contratar a los muchachos de 18 hasta 29 años que puede ser el primer empleo de ellos que les cambie su vida. Aquí se construyen sueños, aquí se construyen proyectos. Les hemos pedido a los empleadores, a las empresas que traten de omitir en lo posible, de pedir el antecedente laboral porque a algunos muchachos será su primera oportunidad de tener un trabajo formal. La formalidad implica seguridad social, implica la garantía de tener un empleo seguro que les permita resolver su vida, su vida futura y de poder construir una familia más adelante. Está muy interesante porque te dan muchas oportunidades para los estudiantes. ¿Qué tipo de empleos son los que, por ejemplo, a ti te llamaron la atención? Pues andar atendiendo gente, ya sea como en el casino o allá en Soriana. En sí, a mí se me figura algo que es muy aprovechoso para los estudiantes, porque hoy en día al salir de las carreras los estudiantes batallan mucho para encontrar empleo. Entonces aquí les dan una oportunidad más rápida de acuerdo a su carrera que hayan estudiado y se me hace algo muy padre. ¿Qué te parece que, por ejemplo, el instituto de alguna manera tenga la iniciativa de tener una feria del empleo para los mismos estudiantes? Está bien porque así les da oportunidades de conseguir tanto esforzarse en su empeño de la escuela y tanto en su próximo futuro, o sea, ya tener poco de práctica en empleos. ¡Gracias!